Se te ve agotada de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Muchachita Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amigo Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amigo Junto a mí He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Tu luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida La vida siempre ha sido así 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 Tú por tu lado, yo por ti Corazón 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 Que ya no aguantas más, que ya estás harta De verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor No queda nada, que se buscó otro nido Que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lloraré encontrar otra ilusión Lejos de aquí, lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Porjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer De día Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus califias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Y echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada En el prado y en el mar Bajo el sol y por las sombras Son tus besos que me nombran así Y llámame otra vez Tus palabras valen más Me acaricias siempre como final Acaríciame Tú bien Tú bien lo sabes Quieres Donde quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Quieres 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 Tiempo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas Tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas y me acatas y me besas así Bésame, ahórgate Tus palabras valen más, me acaricias siempre como un final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Hola bonita, ¿qué tal? Estos días, ¿cómo te va? Veo que un poco mal por tu depresión Si algo pasa, dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora y te merece Cada pelea Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile, es idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes detener No intentes detener a alguien que tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Dile, dile goodbye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile, es idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar No intentes amarlo Porque no podrás cambiarlo Perro viejo No aprende trucos nuevos Dile, dile goodbye Ya me voy, adiós se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Si algo pasa dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla que no te valora y te merece Cada pelea te hunde más Nadie tu luz la tiene que apagar Dile, es idiota que te maltrata Que por amor no te vas a matar Baby Déjale que suena Cris Cris el versátil Castelo Urbano Pablo Figuero ese Ya no vivas con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Dale, muévete Te quiero ver Deja la pena Dale, pégate Un pasito para atrás Y a bailar, déjalo tímido en otro lugar Suéltate, ye, ye, no te aferres más Que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Suéltate, ye, ye, no te aferres más Es más, que todo en la vida pasa por algo Quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez Atrévete a bailar los dos Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz Tú y yo, disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo Dímelo Cris, Castelo Urbano Pablo Figuero, ese es Y no lo cree Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad, lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontrate en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Baby, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Wow Castelo Urbano, baby Castelo Urbano, baby Pa' lo fiero ese Dímelo, Chris Es el versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale, baby, que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué ser dado Que no se queje porque te tuvo para él Y te perdió, no te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé De él ya no te compliques más Baby, date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo, Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figueroa, BC Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría 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 Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hace la boba Para que creas Que no me quieres Que no me fría En tu corazón hay nieve Yeah, yeah Me hace sufrir porque tú quieres Yeah, yeah, yeah Déjame entrar que afuera llueve Mmm, mmm El frío mata y el depresión duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Yeah Castelo Urbano Chris El Versátil Pablo Figuero S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Oh Tú eres muy fría Fría Te veo de lejos en la disco bailando solita Y creo que hoy el destino nos puso una cita Y leo tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Eres el centro de atención, tú eres fuego De leito se nota que atracción entre los dos una conexión Ya no lo vemos y dame el chance de Sacarte a bailar Sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Decidete bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Oh, 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 oh Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Eres el centro de atención, tú eres fuego Te veo Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal me dice que quiere perreo Dame la señal y yo me acerco Eres el centro de atención, tú eres fuego Dame la señal que yo me pego Eres el centro de atención, tú eres fuego Cabestel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figuero, S.B. Dímelo, Cris Decidete bandida Cris el versátil Ya no me llegues No me digas que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.